para la mañana, felicidad, gracias por el perdón y el pincelador. Gracias por el labor que están haciendo cada uno de ustedes, porque le doy a los que todos los padres que lo merecen, gracias a todos y gracias por todo lo que hacen, todo el movimiento que hay aquí, todo lo que se mueve, el ritmo de nosotros, muchas gracias y que Dios los bendiga. Gracias. Gracias también a los señores, a todos los padres del fango. Bonito gesto que hacen esta familia para cada uno de los participantes en este evento, que día a día transfieren sus alegrías aquí al movimiento de su cuerpo y de sus pies y su mente, realizando los esfuerzos que cada uno busca en perversionar el baile. Ni piértanse, ni siempre ni piensen solamente, que con el combo Búscateco va. Gracias. 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 Bueno, pues, ahorita va a empezar a repartir la pizza la doña Miriam. Ahí están las pizzas. y asignaron una picota para los youtubers estamos repartiendo ya la pizza, miren que rica se van a repartir ya para finalizar este evento precioso el restaurario de mi amiga no le doy esas a ellas no le doy a ella 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 espero que les guste este video denle like y hasta aqui llegamos con esta finalizamos la celebracion ahí esta repartiendo la pizza ahí esta niña Miriam repartiendo la pizza saludos a todos los papas y bendiciones y hasta la proxima